Vamos a observar ahora el ingreso de los saldos iniciales de las cuentas por pagar que pertenecen a años anteriores al año de inicio con la aplicación. Cuando hablamos de esto nos referimos a que si por decir algo nosotros vamos a iniciar con el mega activo ahora en junio o en julio o en agosto de este año 2016, yo mediante este proceso que vamos a aprender voy a ingresar los saldos iniciales de las cuentas por pagar que pertenecen a años anteriores, o sea que fueron generados en facturas de cualquier año anterior, ya sea 2015, 2014. Para este proceso entonces lo primero que debemos tener es creados los proveedores. ¿Qué proveedores? Los que van a tener alguna relación con esos saldos iniciales, o sea a los cuales les debemos esos saldos iniciales o esos saldos de cuentas por pagar. Lo segundo que hay que tener muy en cuenta es que los saldos deben ser reales a la fecha de corte, o sea tenemos que tener una información real a la fecha de corte de cada una de las facturas que deba la empresa. Si yo por ejemplo voy a iniciar mi trabajo el primero de agosto, entonces yo voy a tener depurados esos saldos y estructurados y organizados y revisados hasta el 31 de julio, o sea lo que exactamente yo le debo a mis proveedores de facturas de años anteriores el día 31 de julio. Y lo último es tener depurada toda la información de los documentos de cuentas por pagar. Cuando hablamos de esto es que yo no me voy a poner a ingresar o facturas que ya cancelé, o facturas que no sé exactamente si se deben o no. Yo tengo que tener muy depurada toda la información y saber exactamente a 31 de julio, o a la fecha de corte específica que ustedes determinen qué facturas debo de años anteriores al año actual. Para realizar el proceso de este ingreso de saldos iniciales dentro de la aplicación, nos vamos a ir por la opción de proveedores. Dentro de proveedores ingresamos a la opción de compras. Estando en la ventana principal del registro de transacciones de las compras, ingresamos por la opción de utilidades. Y dentro de utilidades encontramos una opción que se llama saldos iniciales, cuentas por pagar. Ingresamos por esta opción. Y en esta ventana es donde vamos a comenzar a realizar el ingreso de esos saldos iniciales. ¿Cómo los vamos a ingresar? Simplemente vamos a seleccionar del lado derecho, que nos aparece el listado de los proveedores que ya los tenemos previamente creados, vamos a seleccionar al proveedor, le damos doble clic, observen que el sistema nos trae la información de ese proveedor y nosotros procedemos a llenar los demás datos. El primer dato que nos aparece es el número. Este número es el número de la factura original con la que se nos generó esa cuenta por pagar a ese proveedor. Ahí le colocamos simplemente el número, vamos a suponer que fue la 5645. Vienen dos fechas. Una es la fecha de elaboración de la factura. Esta primera que aparece es la fecha de elaboración de la factura. Recordemos que estamos ingresando saldos de años anteriores. Entonces vamos a ese año, seleccionamos de qué fecha es la factura. Vamos a suponer que es una factura del 27 de noviembre. En la fecha de vencimiento, en esta segunda fecha que se llama vence, debemos colocar la fecha de vencimiento de la factura. Vamos a suponer, por ejemplo, que esa factura se vencía en febrero 26, por decir algo. Luego aparecen dos campos, que son el campo valor y el campo saldo inicial. En el campo valor debe de ir el valor original de la factura. O sea, el valor que quedó impreso en la factura de compra que le hicimos a nuestro proveedor. Vamos a suponer, por ejemplo, que esta factura fue de 2.354.000 pesos. Listo. Ese es el valor que me aparece a mí impreso en esa factura de compra. Y el saldo inicial es el saldo que tenemos a la fecha de corte que elegimos. Por ejemplo, si fue a 31 de julio, entonces es el saldo que debemos de esa factura a esa fecha. ¿Por qué? Porque puede que yo hubiese adquirido 2.354.000 pesos, pero puede que yo ya le hubiese hecho algunos abonos a esa factura. Entonces yo ahí debo colocar el saldo que debemos a la fecha de corte. Vamos a suponer que le debemos solamente 400.000 pesos. Entonces se colocan los 400.000 pesos. Ahí ya nos quedó entonces el valor de la factura y el saldo que debemos de esa factura. Podemos grabar. Ahí nos queda ya lista esa. Y continuamos con otra de las facturas. Procedemos de la misma manera. Seleccionamos al proveedor y comenzamos a llenar los datos. Se llena igual, por ejemplo, el número de la factura. Colocamos la fecha y llenamos de la misma información tanto el valor como el saldo inicial. Grabamos y procedemos con la siguiente factura. Y vamos a hacer este proceso hasta que tengamos digitadas todas las facturas. Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos al momento de digitar estos saldos iniciales. El primero es que como en el saldo inicial va el valor que se debía a la fecha, entonces puede suceder el caso. Como en el caso de esta primera factura, que el saldo que debemos sea menor. O sea, debíamos o adquirimos unos productos por 2.354.000, pero al momento de la fecha de corte solo debemos 400.000 pesos de ese valor. Colocamos simplemente los 400.000. Si a la fecha de corte se debe exactamente el mismo valor, entonces en el valor y en el saldo inicial va a ir exactamente el mismo valor. Observen, por ejemplo, esta factura de comercial de carnes eran 980.000 pesos lo que se adquirió allá el 11 de diciembre. Lo que debemos a la fecha de corte, por ejemplo, a 31 de julio, son los mismos 980.000 pesos. Y puede suceder también que por los intereses que se han generado se deba más plata de la que había. En este caso, por ejemplo, la factura originalmente de Distrilicores que se generó el 1 de diciembre fue de 4.500.000, pero a la fecha de corte, 31 de julio, ya no debemos 4.500.000, sino 4.748.534, sumando los intereses que se han ido generando durante el año. Esas son las tres características que se pueden presentar al momento de ingresar. los saldos iniciales. Una vez que ya tenemos esos saldos iniciales listos, revisados y verificados, si hay que devolverse a modificar alguno, se puede. Usted se ubica sobre el valor que necesite modificar y vuelve y le dice grabar. Eso es muy importante. Si usted no graba, el sistema no le almacena la información. Una vez que ya entonces tenemos estos saldos revisados y sabemos que son los saldos reales que ya depuramos y que ya organizamos, entonces, luego de digitarlos, ingresamos por la opción de saldos y acá hay una opción que se llama generar saldos iniciales. Presionamos clic en esta opción y el sistema nos pide el año. Ese año es el año en el cual implementamos nuestra información en el sistema. Por lo tanto, para mí, por ejemplo, es el año 2016. Recuerden que las facturas que estábamos digitando eran facturas anteriores a ese año en el cual vamos a comenzar con la empresa, o sea, facturas de 2015, 2014 y hacia atrás. Digitamos entonces el año y presionamos clic en el botón Aceptar. El sistema va, nos realiza el proceso y nos indica que se realizó exitosamente. Vamos a presionar Aceptar. Ya tenemos entonces ingresados estos saldos iniciales. ¿Dónde los podemos verificar? Simplemente nos salimos de esta ventana. Podemos ahí mismo dentro de las compras ingresar por la opción de análisis. Seleccionamos la pestaña análisis cartera. Dentro de análisis cartera vamos a seleccionar las cuentas por pagar. Nos podemos venir al mes de enero. Y ahí nos aparecen entonces que los saldos iniciales que digitamos. Observen los que ahí están. Los 400, los 210, los 123, los 980 y los 4.748.534. Ese es entonces el ingreso de nuestros saldos iniciales de las cuentas por pagar de documentos de años anteriores al año de inicio en las aplicaciones. Dentro de la aplicación Mega Activo. Gracias.